Con cara de tortuga aterrizo en la Ciénaga de Zapata, el último reducto del cocodrilo cubano. El manglar no es un exquisito plato oriental, sino un lugar atestado de plantas, de algas y de medusas. Vamos, que bucear aquí es un planazo, sobre todo porque a algunos de sus habitantes no les agradan mucho los intrusos. Con esos ojos como platos parece inofensivo, pero no lo es. Es el manjuarío pel lagarto, sus bisabuelos eran unos peces raros recubiertos de escamas. Por aquí dicen que tiene alma de cocodrilo y fama de engullir a todo lo que se le acerca, incluidas las crías de cocodrilo. Supongo que esa boca llena de dientes tiene algo que ver. El pequeño cocodrilo se da a la fuga. Pero no son los peces lagarto los cazadores más temidos, sino los progenitores de esta criatura. Parece disecado, pero no lo está. Procuro no acercarme, porque aunque el cocodrilo cubano es más pequeño que el del Nilo o que el cocodrilo marino, este tiene las patas más largas. Y los ojos más brillantes y bien abiertos. Yo también. También es más inteligente que sus lejanos parientes y el cazador más implacable del manglar. Devora peces, aves, reptiles, anfibios y mamíferos. Desde una prudente distancia observo la bronca que está a punto de estallar. Demasiados machos juntos. Estamos en la época de celo y las hembras provocan disputas. A pesar de lo escandaloso de estas peleas, no suele haber heridos graves. Enseguida queda claro quién se lleva la hembra al agua. Contemplándoles disiento de mi frase favorita y de mi admirado Darrell. No le juzgo por su aspecto, no me fío de él ni de su aspecto. ¿Será un trauma infantil provocado por el Capitán Garfio? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.